Telegramas, en el final de esta tertulia de viernes 20 de diciembre. ¿Juan? Yo tengo. Juan trajo telegrama. Ana trajo telegrama. Dos. Chiquitos. ¿Viste? ¿Cómo se va? Dijo. Aprovecho. Ahora o nunca. Me van a tolerar. Ahora o nunca por cinco años. Escuchamos el primero. Ana, el primero. El primero. Va a parecer superficial, pero... Fui a comer pizza a un lugar en el Parque Rodó, que está cerca del Parque Rodó de los Niños, así casi sobre Boulevard. Lo reconocen como la pecera, porque es todo vidrio alrededor. Se llama Enriqueta. Una delicia y un lugar joven, precioso. Vayan, está al lado de la feria. Mira, se adelantó al degustador itinerante que tendremos. Son seis y media. Bueno, sugerencia culinaria, o mejor dicho, gourmet. La pizza es una comida que da felicidad. Propaganda en tu última tertulia. Propaganda no publicidad. 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 Bueno. Seguimos. Ahora después tenemos otro telegrama. A mí si nadie me hubiera advertido, me lo perdía. El otro tiene que ver con las carnes. No, yo despedirme por algunas semanas. Me voy de vacaciones. Espero descansar y disfrutar. Y mandarle un abrazo a toda la audiencia. Hasta, si Dios quiere, mi regreso. Feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Desde ya. Ese telegrama yo lo tengo también. No lo iba a decir. Segundo telegrama. Este es más trágico. Falleció ayer en un accidente de tránsito un cantantor español, que de pronto no todos conocen, pero que para los que tenemos más de 60 años era alguien a la izquierda del mundo, de cualquiera. Él estaba a la izquierda de cualquiera con su voz ronca y su elogio a Rogelio. Y bueno, me pareció que había que decirlo y recordarlo porque se ha muerto un gritón y un enojón inmenso y conceptualmente siempre reclamando cosas. Sí, fue una noticia triste esta semana. Vamos a escucharlo en perspectiva en estos días, la semana que viene. Bueno, muy bien. Pero sí, claro, está bien marcarlo ahora, destacar ahora como hizo Ana, con esa noticia que no habíamos tenido tiempo de comentar. Bueno, ¿quién va ahora primero? ¿Juan o Gonzalo? Yo no tengo telegrama. Ah, no tiene. Bueno, el de Juan siempre abre las puertas del apocalipsis. Bueno, este fin de semana ocurre el solsticio, un acontecimiento astronómico y una antigua fiesta humana. Y actualmente se la festeja por triplicado, es una trifiesta, debido a los errores de los astrónomos del pasado. Es decir, es un caso en que los errores han sido benéficos. Benéficos para la fiesta, ni que hablar. Dice, por un lado está el solsticio astronómico y el comienzo del verano en el hemisferio sur. Por otro lado está el 25 de diciembre, en el cual se festeja, se ha atribuido el nacimiento de Jesús. Es una fecha convencional, ni que hablar, nadie sabe qué día del año nació Jesús. Y finalmente está el 31 de diciembre, cuando se festeja el año nuevo en Occidente. Pero todos estos son el mismo festejo, es decir, se festeja el sol en el sol. Y esto muestra que el error de los astrónomos antiguos era más o menos del orden de 5 días. Es decir, que ha dado mucho trabajo determinar exactamente el largo del año. Es decir, uno dice 365 días. Bueno, no, 365 días y cuarto y un poquito y en fin. Entonces todo ese problema de que no es un número exacto de días la duración del año ha determinado todos estos errores acumulados a lo largo del tiempo. Y esta triple fiesta, por el cual esas fiestas de fin de año, este periodo de fiestas, es debido a un simple error de los astrónomos. No fue el apocalipsis, pero nos sorprendió. Anduvo ahí, anduvo ahí. Todos los años habló de esto. Todos los años, pero siempre tiene una vuelta más. Bueno, Juan, Gonzalo, Fernando, Ana, gracias por acompañarnos. Volveré siempre, no se preocupen. La emoción y todo eso. ¿Un aplauso para Ana? Sí. Muy merecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero sinceramente que este aplauso se pueda reiterar dentro de 5 años. Sinceramente. Yo también. Gracias. Te tendremos como entrevistada, ¿eh? Sí, sí. Te daré todas las primicias. Bueno, pero en realidad Ana todavía no se va, porque enseguida, desde el jardín, vamos a hacer la entrega de premios con los amigos que están aquí atrás en el estudio. Ya vamos para ahí. Ya van a poder observar el verde de ese lugar que está muy bueno. Si siguen nuestra emisión en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!